Es el elemento... Pero se va, a ver, cuando dicen... Ya se fue, al 65 ya se fue. Pero ¿cómo se va a ir, güey? ¿Dónde se va? Se va a su casa, o se va a Los Ángeles, o se va a jugar gol, le vale madre. Sí, pero aparte, estamos en el partido, lo hemos hecho en el estado mil veces, o se va más cuando estamos en foro, que después de la pandemia, pues ahora estamos un poco más. A ver, es como si ahorita te paras y te vas. Sí, sí, pero luego lo ves, claro, aquí está Martinoli García, güey, pues él se puede ir. Si él estuviera ahí, pues no te puedes ir, cabrón, tú no te puedes parar, güey, ¿no? O sea, pues estás tú, con el herrador, no es como que digas, a ver, güey, pues ya me voy, no mames, ¿no? Este güey lo hace, pues es el personaje perfecto, que a diferencia de Cristian y a mí, que tenemos gente que nos quiere muy chingo, y hay un chorro de gente que le parecemos lo peor que ha existido en la comunicación deportiva, que está bien, pero está a toda madre, porque te vuelves polarizas, cabrón. O sea, si solo le cae a la gente, güey, es gris, no, aquí es... El pinche campo le cae bien a todos, ese güey le cae bien a todos, se lleva con todos los jugadores, entonces es el personaje perfecto. Mientras nosotros estábamos en un puchitrín, en el 2018, en un hotel de tres centavos, te pones...